En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal adscrito al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en las últimas horas lograron la captura de una persona. Mediante la solicitud de registro y antecedente a personas en el barrio El Páramo de Vallupar, se observa un sujeto que al notar la presencia policial muestra una actitud sospechosa al cual se le solicitó un registro a personas identificándose como Dioner, 8 arrozado de 20 años, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo artesanal calibre 38 sin número de serie, empuñadura color marrón, material metálico con cartucho para la misma. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía de turno, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente.